Bueno, la Génesis, la que estaba compitiendo en Campolor, nos llamó esta tarde y nos dijo que tiene unas situaciones que no viene nada más, así que mañana viene el próximo participante por el carro de Campolor y ahora yo necesito que ustedes entren a telemundopr.com y vote por el más que le gustó. ¿Quién pasa la próxima ronda en el Open Talent Show por 10 mil dólares? Está en sus manos. Entra ahora mismo, nosotros vamos a una pausa y digo quién de los tres pasa la próxima ronda. Quédate ahí, vengo ya, vengo ya.